La columna de Luis Ventura, Luis Miguel, un negocio millonario como pocos. El periodista reflexionó sobre los shows del cantante mexicano en diversos países y sus costosas entradas. Los detalles, en la nota. . Como una estrella fugaz que aparece, brilla y se va, Luis Miguel llegó envuelto en misterios, intrigas y millones de pesos que recaudó en apenas tres conciertos. . Uno en Córdoba, en el Superdomo puntualmente, y otros dos en Buenos Aires, en el campo argentino de Polo. . Fortunas. Porque unas doscientos mil personas dejaron en boleterías mil millones de pesos, lo que dejó un líquido de 25 millones de dólares. . Nada más ni nada menos, en una tierra de vacas flacas. . Luis Miguel llegaba de Chile, donde también reventó, y se fue a Paraguay, donde vendió todo. . . . Hablamos de una movida tranquila de unos 50 millones de dólares para que tomemos conciencia de por qué toda la parafernalia artística. . . Técnica y comercial que envolvió el ejercicio musical latinoamericano que generó el Sol de México. . . . A partir de estos números entenderemos el porqué del retorno impresionante de Luis Miguel como gran artista internacional. . 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 La estrella de Luis Miguel volvió a la Argentina a brillar después de cuatro años, y una vez más volvió a ser un negocio millonario. ¡Te lo digo yo!. El periodista reflexionó sobre los shows del cantante mexicano en diversos países y sus costosas entradas. Los detalles, en la nota. Como una estrella fugaz que aparece, brilla y se va, Luis Miguel llegó envuelto en misterios, intrigas y millones de pesos que recaudó en apenas tres conciertos. Uno en Córdoba, en el Superdomo puntualmente, y otros dos en Buenos Aires, en el campo argentino de Polo. Fortunas. Porque unas doscientos mil personas dejaron en boleterías mil millones de pesos, lo que dejó un líquido de 25 millones de dólares. . Nada más ni nada menos, en una tierra de vacas flacas. . Luis Miguel llegaba de Chile, donde también reventó, y se fue a Paraguay, donde vendió todo. . . Hablamos de una movida tranquila de unos 50 millones de dólares para que tomemos conciencia de por qué toda la parafernalia artística. . Técnica y comercial que envolvió el ejercicio musical latinoamericano que generó el Sol de México. . . A partir de estos números entenderemos el porqué del retorno impresionante de Luis Miguel como gran artista internacional. . 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 Mucho menos importa si el que sale a saludar es uno, dos o algunos de todos los dobles que dicen que lleva en sus giras extensas para evitar asedios y eludir a los paparazzi. . . . Le guste a quien le guste, la estrella de Luis Miguel volvió a la Argentina a brillar después de cuatro años, y una vez más volvió a ser un negocio millonario. Te lo digo yo. ¡Gracias!